1, 2, 3. Feliz familia Alonso, le agradezco por comprar el carro hoy. Dígame, ¿cómo lo trataron hoy en el día de hoy? Nos trataron demasiado bien. Es un excelente servicio. Todas las personas son muy amables, en especial el vendedor, el tío Frank. Ay, ay, ay. ¿Ustedes creen que recomendarían a uno de sus familiares o amigos? Sí, definitivamente vamos a enviar a varias personas acá. Y ya tengo en mente personas que conozco que definitivamente apreciaría venir acá. Por el precio y por el excelente servicio. Muchísimas gracias.